buenos días como saben buenos días buenos días a todos buenos días bienvenidos bienvenidas muchas gracias por esperarme por estar aquí conservador este miércoles de trading en vivo y bueno estamos una hora después dado que bueno tenía algo una actividad pero de todos modos vamos a hacer el trading en una hora de acuerdo entonces bienvenidos todos saludos yo bueno los que veo ahorita yo el con santonio leonardo farina y bueno pues todos van ingresando carol luis ribas está por aquí también pues muchas gracias muchas gracias por por ir pues entrando a este es un trading en vivo y por lo pronto vamos a ver una entrada me gusta tengo en la mira ahorita actualmente tengo la mira a md por ahí nos decía hace rato leonardo acerca del opening en spy sólo que no no identifique la temporalidad para cinco minutos opening alcista bueno no nos no se dio porque los promedios móviles no están alineados como deben de estar sin embargo bueno si hicieron una probabilidad y de hecho la sigue siendo ahorita que lo pueda dar todavía bueno ya ya pasó una hora del mercado tenía que haber sido la vela anterior entonces ya el opening en spy ya no se dio por ahí también nos había dicho miltia en el discord acerca de el opening para marvel vamos a ver el ticket de marvel es mr bl entonces vamos a ver si ahí hay opening no no hay opening no sé si sea vela kicker me parece que dijo vela kicker de la kicker más bien los vamos a revisar ahí en marvel vera kicker y bueno si si es vela kicker como pueden percatarse en marvel entonces muy buen movimiento ahí de gracias miltia ya cuando vea la grabación porque me parece que todavía no está aquí con nosotros pero sí efectivamente entonces ser marvel o un una vela kicker de acuerdo también por ahí nos dijo frank de una vela kicker no recuerdo ahorita cuál es el la la empresa pero bueno también había una otra vela kicker y bueno entonces chicos yo tengo la mira repito a amd al spy y en este caso a meta ya nada más vamos a agregar una tercera yo estoy esperando hoy que tesla en específico hoy sea bajista por qué porque estamos hablando de una estrategia que aprendimos en el curso acerca de velas estructuradas como pueden ver entonces hay velas estructuradas y por lo tanto parece ser que va a ser bajista el día de hoy en tesla entonces hasta el momento tesla está haciendo sí patrones bajistas hay que trazar la estructura de mercado y esperar que pase esta zona de 242.72 para poder entrar en put ahora bien ahora bien estamos entonces en el watch list tenemos entonces amd yo tengo contratos en cola apartados en amd de hecho amd es una especie de opening alcista como pueden percatarse aquí hace unos momentos estuvo a punto de tocar el promedio móvil de 200 y ahí hizo rechazo y empezó el movimiento alcista entonces en estos momentos chicos ya nada más vamos a esperar un patrón alcista para poder entrar ahorita hay patrón bajista pero vamos a esperar un patrón alcista alguien quiere comentar algo yo yo entré en amd desde desde que vi que se hizo que creo yo hice una entrada perfecto o sea también es vela kicker entonces en amd no yo él sí perfecto vamos a revisar ahí en velas diarias sí correcto correcto entonces tú entraste como lo aprendimos en el curso no entraste desde el principio del día desde el principio del día entré al strike 97 el strike 97 vamos a revisar ese strike de joel el strike 97 que él entró yo no entré yo no entré por estrategia de la kicker y pero vamos a ver si entramos ahorita por haciendo scalping entonces joel entró por intradía el strike 97 en call está ahorita en 226 dólares no sé en cuánto lo adquiriste joel pero ya debes de tener una buena ganancia para la semana siguiente para el 9 para el 6 el 6 de octubre el 6 de octubre ok y lo agarré como en 4 en 380 en 380 entonces ahorita vas perdiendo 30 dólares voy ganando 30 dólares vas ganando 30 entonces lo agarraste como en 320 porque ahorita está en 3 un momento ok perfecto bueno muy bien pues vamos a esperar vamos a esperar porque recuerda que es vela kicker estamos esperando a que pues suba más recordemos también que los días viernes hay vencimiento de contratos entonces pues la siguiente semana agarró joel del 6 de octubre pero el vencimiento de esta semana es 29 de septiembre yo en lo particular podría haber agarrado uno de vencimiento de esta semana en la estrategia de vela kicker de acuerdo bueno entonces vamos a ver si hacemos una entrada en call repito en en AMD en este momento está haciendo un retroceso un breve retroceso lo que vamos a esperar es que toque seguramente el promedio móvil de 8 y se vaya el movimiento alcista donde entraríamos a comprar bueno pues de preferencia cuando rebase el alto del día el alto que hizo en este momento va a ser una vela dos velas es decir en esta parte ahí podríamos entrar en AMD como dijimos también apartemos un contrato en Tesla pero en PUT ahí el movimiento en PUT se dará cuando rebase los 242.72 si nos vamos a los contratos de Tesla veremos que son contratos que están un poco más altos de precio entonces cuál es mi mi recomendación en Tesla bueno pues que no agarremos contratos tan altos de un costo tan alto por ejemplo el vencimiento de esta misma semana 29 de septiembre un contrato alto de costo pues son los que están a de money por ejemplo este de el STY245 el 242.50 hablando de contratos en cola sin embargo podríamos agarrar un buen contrato por ejemplo este que tiene muy buen volumen y open interest en 179 dólares o bien podríamos irnos a este de 122 dólares o este de 82 dólares 81 dólares también tiene buen volumen y open interest me gusta más inclusive este de 83 dólares que este de 123 entonces recuerden chicos podemos comprar contratos inclusive de costos de 8 dólares 9 dólares 12 dólares nada más que el spread ya es muy alto se recomiendan spreads menores al 10% de preferencia bueno entonces vamos a esperar ahí el movimiento en Tesla ya está a punto de de darlo en en put alguno está alguno de ustedes está ahorita dentro de alguna posición bueno si me ayudan por ahí también por favor si fueran tan amables alguien que ponga ahí en discord y en telegram que ya estamos en el trading en vivo para que quien guste incorporarse pueda entrar a lo mejor no se han dado cuenta que ya ya son ya pasan de las 8.30 horario de México 10.30 horario de Nueva York 10.44 ahorita en Nueva York yo tengo acá arriba en el team course y el horario de Nueva York y tengo acá abajo bueno pues el horario de mi computadora el horario actual bueno entonces ayúdenme ahí en discord chicos alguien escribió por ahí muchas gracias a quien está ayudándome si profe ya ah muchas gracias muchas gracias claro bueno pues entonces ya tenemos apartado el contacto en en put chicos de Tesla bueno porque además ya dio un patrón bajista aquí ¿de acuerdo? entonces eh solo vamos a esperar que rebase los 242.72 y vamos a entrar repito en velas de 5 minutos como pueden percatarse hay un patrón bajista muy bueno excelente una estrella de la noche ¿vale? bueno voy estrella de la noche entonces vamos a esperar a que pase estos 242.72 hacia abajo y entramos en punto ¿de acuerdo? vamos a vamos a ser pacientes ahí esperar ahora también eh vamos a esperar el movimiento alcista de AMD ¿por qué tuvimos que esperarnos aquí en Tesla? ¿por qué nos tuvimos que esperar este movimiento bajista? bueno porque si no esperamos a que pase estos 242.72 entonces eh podríamos haber comprado desde antes anticipado y ahorita iríamos perdiendo porque empezó el movimiento on call ¿por qué? porque hace un rebote por eso tenemos que esperar a que rompa este rebote se le llama hacer un pacho fallo del mercado es decir ahora empieza el movimiento eh alcista está haciendo un fallo pero de todos modos tenemos puestos los lentes bajistas entonces por eso tiene que pasar estos 242.72 si no los pasa o sea puede ser que no los pase si no los pasa no entramos y esperamos realmente el movimiento alcista bueno también por otra parte eh ya MD quiere hacer un patrón alcista vamos a ver si lo logra podríamos hacer un scalping rápido con un patrón alcista aquí en la continuación y vender alrededor otra vez de los de los 98.74 podría ser vamos a esperar a ver si hace el patrón pero tendría que hacer un patrón bonito muy claro alcista el patrón y bueno por lo pronto Spy haciendo movimiento movimiento bajista también en este momento alguien podrá preguntarse de ustedes sobre todo de los que no han visto el curso no han entrado en el curso Alfredo y por qué cómo sabes que exactamente está rebotando en estos 242.72 que tenías trazados cómo lo trazaste bueno recuerden chicos que tenemos estudiado dónde son las zonas de oferta y demanda recuerden que tenemos estudiado dónde exactamente el precio va a rebotar bueno puede rebotar y esas zonas de oferta y demanda son las zonas que le llaman de acción del precio bueno en este caso donde el precio hace una sobre oferta una sobre demanda ya está muy sobre comprado o muy sobre vendido pues una acción entonces los institucionales ya tienen esas zonas trazadas bueno nosotros vamos a trazar esas zonas como las tienen ellos es lo que hemos aprendido en los cursos de acuerdo bueno entonces eh ustedes ya saben ya saben hacer eso vamos a esperar entonces que AMD haga el patrón alcista en este momento ya tienen apartado su contrato eh en su voice list yo por lo pronto tengo chicos eh en mi celular yo hago ahí las operaciones normalmente podría hacerlas también les menciono que eh las cuentas que que se manejan bueno pueden tener más de una cuenta en Tinkursu sin ningún problema de acuerdo meta chicos ahorita me llama la atención que está haciendo un patrón alcista en meta podríamos esperar que pase esta zona de los cuerpos altos esta parte porque son pavilos también puede rebasarlos pero eh parece que se quiere acercar estos 300.50 una vez que lo haga podríamos entrar en un movimiento en call pero tendría que rebasarlos entonces vamos a esperar se ve bien eh el movimiento de AMD vamos a esperar a que termine la vela actual está a punto de hacerlo estamos a eh menos de un minuto que termine la vela actual de AMD y vamos a ver si entramos en call de acuerdo si termina así y hay continuación entramos en call en AMD pues vayan apartando su contrato puede ser un contrato mmm en 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 AMD de esta misma semana de mi siguiente semana puede ser me gusta cualquiera de estos dos vamos a irnos con el strike 99 de acuerdo entonces vamos a esperar a que termine y si compramos el strike 99 y si compramos el strike 99 bueno vamos a esperar la continuación ahí todavía no hay continuación chicos todavía no podemos entrar todavía no podemos entrar todavía no pero bueno vamos a esperar el movimiento por eso es importante esperar continuaciones porque eh nos ayudan a tener una mayor probabilidad de poder ganar en este caso si hubiéramos entrado anticipadamente y no esperamos la continuación pues en este momento iremos perdiendo obviamente nuestro contrato porque ¿cuánto costaba? 133 ahorita ya están 129 claro que se puede regresar mejor se puede regresar lo que yo quiero es que llegue a esta zona y rascarle ganarle unos unos cuantos dólares de acuerdo de forma rápida pero vamos a esperar porque todavía no hay continuación por ejemplo Tesla Tesla también eh dijimos abajo de los 242.72 podríamos entrar en PUT entonces ya otra vez está regresando pero es importante esperar patrones y continuaciones ¿de acuerdo? entonces todavía no hay entradas en los que tenemos hasta ahorita vamos a ver si hacemos alguna en eh en algún watchlist gracias a que me está ayudando ahí en Discord a que me ayudan en Discord a avisar ya están entrando más personas muchas gracias también se me ayudan en Telegram en nuestro grupo de Telegram a poner el aviso de que ya estamos en el Discord perdón que ya estamos en el Zoom del tren en vivo también se los agradecería bueno Tesla chicos muy muy buen movimiento muy buen movimiento pero vamos a esperar a continuación todavía no podemos entrar aunque ya haya rebasado los 242.72 porque se puede regresar entonces vamos a esperar a que continúe el movimiento ¿de acuerdo? bueno por otra parte recordemos también que los días miércoles nos gusta entrar al tren en vivo con ustedes porque hay noticias de inventarios de petróleo crudo entonces y en noticias económicas sobre todo a finales de mes vienen reportes de la FED alzas de tasas bajas de tasas vienen varios reportes que repercuten en la economía y obviamente en la bolsa de valores entonces yo veo el calendario económico en la página de investing.com o en la aplicación de investing.com en el celular y ahí viene un calendario por por hora y por día entonces en estos momentos ya se dio a las 8.30 horario de México 10.30 horario de mayor ahorita son las 10.52 ya se dio esa noticia de inventarios de petróleo crudo y fue positiva recuerden que de cualquier forma que sea positiva la bolsa puede irse negativa pero normalmente lo acompaña es decir si la noticia fue positiva acompañará la bolsa en forma positiva no necesariamente repito ¿sale? ahora también hay declaraciones en este momento de el presidente del banco nacional suizo dice que a las 10.45 están las declaraciones obviamente chicos no es un dato que repercuta como las declaraciones de Jerome Powell perdón de sí las declaraciones de la FED de Powell de Jerome Powell entonces puede ser que la bolsa no haga movimientos fuertes movimientos bruscos ¿de acuerdo? bueno entonces repito fue positiva la noticia de los inventarios de petróleo en lo que estoy hablando ya estamos a casi un minuto y cinco segundos de que termine la vela actual estamos en velas de cinco minutos y parece ser que eh quiere hacer el patrón bajista Tesla podría hacerlo podría hacerlo me dice Leonardo que como veo Disney para PUT vamos a ver Leonardo vamos a verlo acá abajo Disney vamos a ver para PUT pues se ve bastante bien se ve bastante bien Leonardo Disney eh ya está rebasando la zona de los cuerpos en la parte de abajo yo yo me esperaría esta zona pero bueno está rebasando esta parte de aquí y hay patrones bajistas desde hace un rato entonces eh se ve bastante bien para PUT hay que ir apartando un contrato pero todavía no entramos vamos a esperar Leonardo que eh pase esta zona yo me esperaría a que rebase los 79.94 porque puede ser un retroceso en cualquier momento ¿de acuerdo? Leonardo muchas gracias por avisarnos de Disney vamos a gracias a ti gracias a ti Leonardo también y vamos a esperarnos ahí en Disney eh a ver si hace ese movimiento que queremos por lo pronto eh Tesla chicos eh vamos a esperar si hay continuación bajista ¿de acuerdo? podríamos entrar en PUT vamos a ver ahí en Tesla ¿qué contrato? sugiero vamos a cambiarnos acá ah sugiero el contrato en PUT podría ser podría ser el 230 inclusive más económico el 232.50 y el 235 cualquiera de estos tres podría ser tomar esos contratos ¿de acuerdo? entonces vamos a ver no hay continuación aún todavía no podemos entrar se puede regresar recuerden en cualquier momento pero ya sabemos lo que aprendimos en el curso tracen también su Fibonacci es muy importante pues vamos a ver vamos a ver porque también ahí tenemos un piso muy fuerte esta parte de aquí aquí está rebotando ven ustedes aquí rebota aquí rebota aquí rebota aquí rebota aquí rebota casualidad el rebote en todas esas partes ya sabemos que son zonas de sobrecompra ya sabemos por qué y cómo las trazamos bueno entonces vamos a esperar sí sí todavía no hay continuación tiene que haber continuación para entrar ¿de acuerdo? ahí va ahí ya está chicos vamos a entrar en PUT voy a entrar con este contrato lo voy a agarrar desde aquí vamos a comprar un contrato single lo voy a comprar aquí mismo vamos a dar confirmar y enviar y C y bueno ya se compró el contrato en PUT ahí está entonces vamos a esperar el movimiento rápidamente traza un su FIBO y bueno pues lo compramos en 123 dólares según me parece por ahí más o menos vamos a esperar a que haya el movimiento bajista puedo comprar en la computadora y vender en el celular o comprar en el celular y vender en la computadora o o solamente comprar y vender en la computadora o solamente comprar y vender en el celular o sea pueden afortunadamente TeamCoreSim tiene inclusive también lo pueden descargar en un iPad y cada cada dispositivo es diferente en la aplicación cambia ¿de acuerdo? entonces vamos a ver aquí en Tesla ser pacientes y esperar ese movimiento bajista ¿vale? es un patrón muy claro aquí además un oso envolvente y continuación entonces sólo que obviamente está en este nivel de 242.06 lo que queremos es que lo pase totalmente y se vaya muy bajista entonces vamos a esperar vamos a ser pacientes ¿de acuerdo? bueno ahí va ahí va el movimiento en Tesla ¿alguien más entró chicos junto conmigo a Tesla? algunos de los contratos a mucha gente no le gusta entrar a Tesla a otros sí les gusta ¿sí Joel? ¿tú entraste? yo también perfecto Carol muy bien Farina Farina sí, Carol también ah ok ah es que como levantó el micro Carol ah ok también Farina entonces entraste ahí en Tesla ok perfecto muy bien también estoy en Apple en Apple ok Farina vamos a ver acá en Apple vamos a ver revisar Apple no he entrado hoy en Apple no lo tenía en la mira pero se ve bien se ve bastante bien el movimiento en Apple muy bien muy bien muy bien me gusta ahí cuidado porque ya está llegando un piso entonces podría ser que ya no sé en qué momento entraste si fue en el oso y la continuación quizá esperar nada más a que termine la vela actual a ver bueno bueno por lo pronto y Carol también entró hace rato entonces muy bien muy bien Carol Joel por ahí no sé si el si alguien más entró en junto conmigo ahí en en Tesla yo no entré en Apple chicos estoy esperando más bien el movimiento de AMD pero bueno por lo pronto Tesla chicos ya voy a vender porque se puede regresar entonces vamos a esperar bueno ya está regresando ahí voy a esperar un poquito más porque se está regresando pero el Fibonacci nos indicaba claramente salida en esta zona por Fibonacci de patrón de acuerdo entonces buen movimiento bajista y buena ganancia vale con Take Profit 1 me voy a esperar también a Take Profit 2 en Apple también debe ser ya muy buena la ganancia por el movimiento bajista ahí si entró alguien más junto con Farina yo recomendaría ya si hay continuación vender en esta zona de 170.27 precisamente .29 porque puede seguir el movimiento de rebote entonces mucha precaución al igual que en Tesla o sea en Tesla ahorita está haciendo el rebote se quiere regresar a la zona de 242.06 entonces mucho cuidado a ver vamos a esperar que siga cayendo es lógico que haga los retrocesos ya lo hemos visto en el curso bueno Disney Disney ahora sí Leonardo si estás ahí atento en Disney en PUT aparte de encontrar a otros chicos también se ve muy bien para PUT solo aquí que vamos a esperar vamos a esperar un retroceso precisamente en esa zona como pueden ver la trazamos ¿verdad? 79.94 entonces vamos a esperar ahí ese retroceso y poder comprar un PUT vamos a ver vamos a esperar ahí Tesla ya está regresando también está haciendo los retrocesos normales tanto Apple como Tesla como Disney pero lo que se puede observar es que es un retroceso en cierto sentido normal y que continúa el movimiento bajista vamos a ver vamos a ver si lo logra digamoslo así que es como un respiro de la acción en donde va cayendo 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 y de pronto hace un respiro una pausa el famoso pullback que le llaman o retroceso y continúa su en este caso su caída bueno por lo pronto AMD no no quiere despegar totalmente de hecho ya está regresando más entonces bueno vamos a esperar otra vez Tesla regresándose 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 como les decía es un respiro una pausa y puede continuar su camino hacia abajo a ver vamos a ver si lo logra por ahí chicos comentarles aprovecho esta pausa en lo que estamos en la posición esperando a que caigan tanto Tesla como Apple y Disney aprovecho para comentarles que recuerden que ya vamos a tener un curso nuevo que se llama bueno no nuevo ya lo he dado pero nada más lo doy una vez al año se llama curso integral curso integral de inversiones recuerden que ahí vemos cinco diferentes productos financieros cómo invertir en cinco diferentes productos cómo hacer el análisis fundamental y el análisis técnico en cinco productos que son bonos gubernamentales fondos de inversión el segundo el tercero ETFs el cuarto acciones y el quinto opciones financieras y de esos cinco productos hacemos análisis fundamental y análisis técnico y ojo se van a revisar en forma de riesgo es decir del de menor riesgo que son los fondos de perdón los bonos gubernamentales pasando por fondos de inversión un poco más de riesgo después ETFs mayor riesgo un poco más y acciones y opciones siendo las opciones las de mayor riesgo de todas entonces se trata de diversificar a largo plazo tener un patrimonio a largo plazo porque ahorita haciendo scalping lo que estamos haciendo con el trading estamos ganando dinero de forma constante de forma diaria es la idea verdad ir haciendo teniendo un ingreso adicional los que tenemos hasta que este ingreso adicional se convierta en uno de los ingresos mayores uno de los ingresos principales pero también recuerden chicos que en algún momento vamos a ser señores más grandes señoras señores más grandes vamos a ser personas mayores en algún momento vamos a estar viejitos pues y entonces pues lo de nuestra pensión de nuestro trabajo o si es que trabajamos porque si no no vamos a tener ni pensión o nuestra pensión va a ser muy pequeña entonces ¿qué es lo que queremos? que a largo plazo tengamos dinero tengamos dinero ahorita pero también cuando ya no podamos trabajar o bien disfrutar de las ganancias de nuestro trabajo entonces ¿qué hay que hacer chicos? bueno pues invertir invertir a largo plazo es precisamente este curso enfocado sobre todo a los tres plazos sobre todo a largo plazo pero también a mediano plazo y también a corto plazo entonces para ello es este curso integral el que esté interesado voy a dar una plática voy a dar una plática en la siguiente semana una plática introductoria de este curso para que sepan de qué se trata el que guste entrar adelante y pueden invitar a más personas y este curso va a ser el 30 de octubre el inicio ¿de acuerdo? para que estén ahí atentos si gustan inscribirse basta con que me digan sí me quiero inscribir y ya lo registro bueno por lo pronto chicos vean la caída de Tesla lo que dijimos la pausa entonces ya voy a vender ahí Tesla ya hasta se me está yendo el movimiento voy a vender Tesla vamos a ver y acá en el celular le estoy dando click y ahí está chicos rápida salida rápida no sé si alguien más ya vendió conmigo entró llegó a niveles de Fibonacci trazamos sus Fibonacci Carol bueno Carol todavía no traza a Fibonacci porque todavía el curso va a entrar en esa semana pero bueno alguien entró conmigo y ya vendió por Fibonacci en Tesla Joel ya vendiste yo vendí luego luego a Farina ya la vendiste desde hace rato de la de la vera roja pero perfecto más o menos en porcentaje de ganancia Farina ¿qué tendrías? aproximadamente en porcentaje ¿cuál porcentaje tendrías Farina? me dio un nueve nada más perfecto muy bien pero inmediatamente ¿no? o sea en menos de cinco minutos en la misma verla eso es eso es lo importante además Tesla valoriza bastante bien entonces nueve por ciento pero el contrato valoriza bien bueno muy bien felicidades ahí está cayendo más Tesla chicos pero ya llegó entonces ahora Take Profit 2 si alguien no lo sacó en Take Profit 1 es momento de vender ahora en Apple cuidado está haciendo el retroceso si alguien no vendió en esta zona de 170.29 bueno hay que esperar a que regrese porque puede ser un retroceso normal solo cuiden su stop pongan un trillín stop recomiendo para evitar perder de más y AMD chicos parece ser que ya se quiere alcista por eso también Apple recuerden que Apple y AMD digamos que están en el mismo sector de tecnología ¿de acuerdo? entonces pues una empresa jala la otra por eso pareciera que los gráficos son similares o las velas son similares pero es por ese motivo ¿de acuerdo? AMD vamos a ver si hacemos una entrada en Call en AMD vamos a esperar el movimiento y un patrón ahorita está haciendo voy a acercarme más en el gráfico voy a acercarme y en estos momentos está haciendo un patrón de martillo aquí su martillo invertido pareciera ser el movimiento bajista pero en realidad es movimiento alcista si lo vemos desde las velas anteriores además haciendo rebote en el promedio móvil entonces vamos a esperar nada más a que termine esta vela ¿de acuerdo? si termina esta vela continuación y entramos en Call y venderíamos en AMD alrededor de los 98.74 ¿vale? chicos entonces cuidado ahí con Apple ya se está regresando bastante y puede empezar un movimiento alcista en Apple puede empezar hasta esta zona de los promedios móviles entonces mucho cuidado agradezco agradezco a los que se están incorporando en este momento a las más personas Moisés ya se incorporó Jaime se están incorporando Javier me da gusto saludarlos Ismael también ya estaba ahí desde hace rato gracias gracias chicos vamos a ver estamos entonces esperando para los que ingresaron el movimiento en Call en AMD vamos a esperar que termine la vela actual y si hay continuación entramos en Call y en Tesla entramos en Put ya llegó a inclusive a Take Profit 1 el Pibon H de Patron y Take Profit 2 del Patron entonces vamos a ver si continúa Take Profit 3 por lo pronto ya sacamos ganancias vean se ve muy bien muy claro muy muy claro el movimiento en AMD solo que puede hacer un rebote en esta zona entonces ahí sería rápida la salida si entramos vayan apartando un contrato en Call en AMD ¿de acuerdo? repito sería muy rápida la salida yo en AMD entré desde el martillito de abajo porque lo marcaba con con el Fibonacci de ahí justamente el 61 se me acaba de vender ah ok ok ¿entraste en qué? ¿en esta parte de este martillo que estoy poniendo aquí en la pantalla? a ver sí ese perfecto no no perdón no no ajá este chiquitito y me tocaba los 100 justo donde se vendió donde va ya te tocó el de 100 y ya se vendió en automático sí perfecto muy bien muy bien buen martillo además buen patrón yo estoy esperando que salga de ese promedio móvil de 20 pero muy bien Farina ahí anticipadamente por el patrón del martillo muy bien muy bien ahora vamos ahí ya terminó la vela actual chicos vamos a esperar a ver si ya tienen apartados como tanto en Call vamos a esperar a ver si pasa esta zona y entramos en Call de acuerdo ahí ya está la continuación hay que entrar en Call voy a darle acá clic ya entramos en Call entonces y traten de agarrar un contrato de Strike de Addemon de acuerdo lo que hemos visto en los cursos y entonces ahora vendemos cerca no necesariamente tiene que llegar a los 98.74 es lo ideal pero tratemos de que llegue o pase los 98.74 entonces hay un poquito de paciencia puede ser que lo haga la vela actual puede ser que lo haga la vela siguiente por supuesto que se puede regresar aquí donde pondríamos un nivel de stop por ejemplo bueno niveles de abajo de Fibonacci ya lo dijimos pero normalmente es abajo del tron podría ser en esta zona con stop ¿de acuerdo? claro también recuerden que el stop lo podemos poner por porcentaje entonces ahí atención si compramos por la continuación inmediata y vamos a tener paciencia para vender ¿vale? repito estamos esperando que llegue a estos 98.74 donde está también el movimiento anterior vean ustedes esas zonas se repiten anteriormente se repiten se repiten es como un imán esa parte entonces ahorita es lo que estamos esperando que sea como un imán para las velas para que llegue a esta zona a este alto pues ahí un poquito de paciencia puede ser que tarde esta vela y siguientes Tesla chicos ya se agotó por lo que parece por los pabilos ya se agotó el movimiento bajista en Tesla entonces muy probablemente ahora empiece hacia arriba al igual que Apple al igual que Apple bueno ¿tienen alguna otra acción en la mira? ¿alguien entró en alguna otra? Disney todavía no nos da el movimiento bajista estábamos viendo Meta hace un rato al inicio y bueno sí se hizo el patrón narcista sí tres soldados pero está rebotando también con estos 300.5 dijimos hay que dejar que lo pase hay que dejar que lo pase que haya continuación y buscaríamos ahora que llegue a los 301.26 podría ser pero vamos a esperar a que lo que lo bloque a que rompa estos 300.5 bueno por lo pronto ahorita vamos negativos en AMD chicos pero repito parece ser que es un pullback un breve retroceso en donde AMD quiere seguir el movimiento narcista vamos a ver Alfredo como ves NVIDIA ah bueno vamos a ver NVIDIA NVIDIA es una acción que a mí me encanta valoriza bastante bien también se valoriza muy fuerte pero cuando ganas ganas bastante bien bueno estás viendo NVIDIA para put o para col Leonardo para col para col para col ok bueno en este momento tres un patrón de tres soldados y hay continuación el problema o hubo continuación el problema es que están los promedios móviles aquí arriba entonces para poder entrar en col sugiero primero que rebase los promedios móviles por lo menos estos 422.54 del promedio móvil de 20 pero también me esperaría siguientes niveles por ejemplo podría comprar cuando rebase y me esperaría que llegue el primer nivel en esta zona otro nivel en esta parte porque hay rebotes de velas y entonces si buscar un movimiento en col ahí se podría Leonardo gracias al perdón no de que muy bien me comentan acá en ah ok en el chat del zoom me dice Farina así entrena AMD lo ven chicos ahí en el chat puso su su gráfico Farina sería muy bueno que lo vieran lo puso exactamente la vela muy bien muy bien trazado el Fibonacci Farina Fibonacci de supongo que es Fibonacci de inicio de mapa no sé sea de estructura pero bueno y lo vendió exactito en el nivel de 100 creció bastante bien muy bien Farina felicidades si dice que si es Fibonacci de inicio de mapa perfecto ok ok muy bien Farina muy bien trazado me dice Jaime que ingresó en Bank of America BAC y ya vendió en 20% en call y sigue subiendo muy bien Jaime muy bien hecho ahora vamos a ver rápidamente BAC acá vamos a ponerlo Bank of America sus tíqueres BAC ok perfecto supongo que entraste en algún patrón puede ser aquí no sé si acá o acá en esta zona si fue desde acá abajo excelente Jaime y muy buena ganancia 20% supongo que entraste como por aquí y sigue subiendo efectivamente vamos a esperar que siga subiendo Bank of America muy bien muy bien Jaime bueno por lo pronto chicos utilicen las herramientas aprendidas en el curso no hagan trading a ciegas trading como lo hacíamos antes que pues que lo veíamos como nada más como un azar de que es que puede ser que suba por supuesto que las acciones pueden subir o bajar pero tenemos herramientas para detectar esos cambios de tendencia para saber si van a subir o van a bajar en algún momento entonces utilicen esas herramientas aprendidas en el curso ¿de acuerdo? si a alguien ya se le olvidó alguna herramienta recuerden que están los videos y si alguien no puede entrar a los videos me avisa y le mando el video de esa clase ¿de acuerdo? recuerden que eso es es la repetición es la base del éxito en el trading entonces hay que repetir estos videos hasta que se nos hagan parte de nosotros se nos hagan un hábito y ustedes tienen derecho al haber pagado el curso de ver los videos cuando ustedes quieran ¿vale? ahí están para siempre bueno por lo pronto no quiere darnos el movimiento arcista MD a pesar de que dio continuación está haciendo mucho pavilo y mucha vela pequeña pero me llama la atención que quiera regresar otra vez al promedio móvil de 20 entonces esperemos que no y vean ustedes mucho pavilo cuerpos muy pequeños eso me da un indicativo de que va a ser una especie de retroceso para seguir subiendo y tocar esta zona entonces vamos a vamos a esperar el promedio móvil de 20 probablemente siga haciendo esto y en algún punto lo va a querer tocar para hacer el rebote entonces por eso un poco de paciencia ¿de acuerdo? bueno y claro también puede caer y tocarnos nuestro stop si lo hace bueno pues venderemos también recuerden que se puede vender de dos bueno más bien se vende de dos formas una de dos o vender con ganancia o vender con plerio es lógico entonces pues cuando es comprida ni modo nos tocó pero es preferible perder poquito a perder más ahora puede mover su stop lo pueden poner más arriba por ejemplo cerca del promedio móvil de 20 sí claro y se pierde menos nada más que puede ser que las velas regresen un poquito más abajo y después se vayan para arriba por eso a mí me gusta poner el stop no tan arriba no tan pegado un poquito más abajo normalmente abajo de la vela en la que entre del patrón en el que entre ¿de acuerdo? por eso me gusta de esa forma bueno pues entonces vamos a tener paciencia envidia no rebasa esta zona todavía no podemos entrar vamos a ver hace rato disney disney tampoco quiere rebasar el bajo del día lo está haciendo pero se regresa como pueden ver hizo ya un pabilo ahí entonces tiene que pasar estos 79.94 aproximadamente para poder ingresar ¿de acuerdo? vamos a ver si lo logra envidia es una empresa muy parecida a AMD AMD son procesadores de computadoras envidia son tarjetas de video y procesadores también de computadoras entonces muy probablemente el mismo movimiento que haga envidia lo puede hacer AMD como pueden ver la vela de envidia se está regresando y parece ser que la de AMD también se quiere regresar ¿de acuerdo? porque son empresas del mismo sector y prácticamente del mismo subsector sector de tecnología de computación ¿saben? entonces vamos a ser pacientes a diferencia de disney por ejemplo disney está en otro sector disney no está en el sector de bueno se quiere meter al sector de tecnología pero recuerden que disney tiene desde parques temáticos hasta plataformas de streaming ¿de acuerdo? entonces están muy diversificados sus ingresos de disney puede irle bien en algunos en algunos sectores de sus ingresos o subsectores y mal en algunos otros sectores bueno lo que estoy hablando chicos AMD no está jugando rudo quiere tocar el promedio móvil e irse a nuestro stop para mí va a tocar el promedio móvil de 20 y hacer el retroceso que comentábamos hace rato tocar aquí en esta zona y regresarse vamos a ver vamos a ver que hace por lo pronto hay poco volumen ya en este momento ya en una o dos velas más terminamos el zoom chicos porque ya hay poco volumen siendo las 11.20 horario de Nueva York 9.20 horario de México ya hay poco volumen en este momento y parece ser que ya no quiere de pronto explotar las acciones entonces nada más vamos a ver a esperar que haga el movimiento que queremos esperemos que lo haga en las dos velas siguientes vamos a terminar el zoom en 10 minutos ya aproximadamente de todos modos vamos a seguir en Discord y ahí les voy a mandar las alertas que ya tenemos que ya saben que tenemos en los canales privados en los últimos días las alertas han tenido porcentajes diferentes de ganancias seguimos ganando en una de las alertas en forma semanal por ejemplo el día de ayer de las alertas fue 50 a 50 3 alertas fueron positivas 3 alertas fueron negativas en otros días de las 8 alertas o 10 que mandamos las 10 son positivas pero ayer martes sí fue un día que fue 50 a 50 3 alertas positivas y negativas voy a subir la tabla también en un rato subo la tabla de acuerdo entonces bueno vamos a ser pacientes ahí en AMD en este caso repito lo que buscaba AMD es tocar el promedio móvil de 20 muy seguramente tocarlo y hacer el rebote entonces alguien me preguntara oye Alfredo y por qué no te esperaste a entrar en ese rebote del promedio móvil de 20 ahorita tu contrato está desvalorizado y la respuesta es bueno es que entramos por patrón alcista no por patrón bajista y ahorita hay un patrón bajista ¿de acuerdo? entonces te da mayor certeza al entrar en un patrón bajista que en un patrón perdón entrar en un call en un patrón alcista te da más certeza que entrar en un nada más en un movimiento de toque de promedio móvil porque tenemos mayor porcentaje de éxito por entrar en patrón alcista y entrar con nuestras zonas de soporte y resistencia ¿de acuerdo? recuerden esa parte entonces vean ustedes toca el promedio móvil y pum pasa el rebote no siempre hace eso por supuesto de hecho ya no hay patrón bajista y bueno de hecho si ahorita hace un martillo es otro patrón alcista pero vamos a esperar que lo logre que lo haga que haga un martillo ahí en esa zona bueno vamos a vamos a esperar aquí envidia encasillado encasillado en un en esta zona entonces vamos a vamos a esperar ser pacientes bueno ya MD está retrocediendo haciendo el martillo el famoso pullback y haciendo un martillo entonces si parece ser que quiere buscar como dijimos hacer el retroceso sobre el promedio móvil de 20 y e irse a esta zona vamos a ver vamos a ver si lo logra AMD lo quiere hacer quiere lograr quiere pasar esos 422.54 vamos a regresarnos a Tesla el movimiento que dijimos en Tesla bajista bueno entramos y aprovechamos el put aprovechamos rascamos ahí ese porcentaje de ganancia y ahorita otro retroceso igual quiere tocar el promedio móvil de 20 pero ahora en forma contraria a AMD tocar el promedio móvil de 20 en forma contraria a AMD y seguirse hacia abajo entonces AMD al contrario tocó abajo el promedio móvil de 20 y ahora se va hacia arriba Tesla tocó arriba el promedio móvil de 20 y ahora se va hacia abajo vamos a ver vamos a ver que sucede vamos a ver que movimiento es el que se da primero ¿de acuerdo? recuerden que ahorita las velas poco volumen entonces eso significa cuerpos pequeños y también pabilos pequeños no son cuerpos como al inicio en la apertura ya hay menos volumen no es la famosa hora de los tiburones ya pasó ya está la hora que le llaman la hora de los cerditos los piques ¿por qué no le llaman la hora de los pececitos? bueno algunos le dicen también así pero en el trading en el argot del trading le llaman la hora de los cerditos bueno vamos a esperar vamos a esperarnos esta vela y nos salimos del zoom en la vela siguiente pero continuamos en discos chicos ¿saben? continuaremos en discos vamos a ver ¿alguien está todavía dentro de alguna posición? no sé Farina si sigues por ejemplo en Apple que dijiste hace rato si sigues ahí Farina o bien y ya vendiste no ya había vendido hace rato ya habías vendido perfecto vendiste cuando tocó seguramente esta zona muy bien vamos a ver si en Apple podríamos entrar en una entrada en PUT otra vez rebasando los 170.29 ahora vamos a ver si lo logra bueno desvalorizándose nuestro contrato de Apple perdón de AMD chicos está desvalorizando nos está jugando rudo y no quiere dejarnos hacer esto parecía que aquí lo iba a empezar a hacer en esta vela en esta vela verde entonces paciencia porque esto puede ser así ¿vale? es decir recuerden estamos buscando que toque este promedio en el de 20 y se regresa hacia acá pero como hay poco volumen no explota lo que tiene que explotar no sube lo que tiene que subir de pronto hace mucho pavilo entonces eso además de que desespera pues desvaloriza los contratos por eso les digo que hay que tener paciencia para ello podríamos cambiar de temporalidad por ejemplo si entramos en velas de 15 minutos pues ya se ve diferente ¿de acuerdo? entonces un patrón alcista en velas de 15 minutos pero todavía no hubo continuación tendríamos que esperarla a que rebase esa parte ¿de acuerdo? por ahí me están escribiendo en Discord no sé qué están escribiendo no me puedo cambiar ahorita pero si me ayudan lo voy a ver en el celular pero si me ayudan a escribir ahí no sé lo que me están poniendo bueno se los agradecería o si me ayudan a decirme qué es lo que me están poniendo voy a regresar a velas de 5 minutos ok ya vi qué es lo que me están poniendo en el chat general ay, ay, ay Carol me ayudó ah, muchas gracias muchas gracias a los que me ayudaron a decirle a las demás personas recuerden chicos que el link ahí en Discord lo ponemos pero el link siempre es el mismo ¿vale? siempre es el mismo para todos los training en vivo ¿de acuerdo? y bueno pues agradecerles a todos los que se incorporan los que se incorporaron desde el principio los que se van incorporando ya estamos a punto de terminar el Zoom del training en vivo solo estoy esperando que haga el movimiento asista en AMD no se deja como pueden ver no se deja mucho pabilo cuerpo pequeño o pabilos también pequeños pero haciendo pabilo las velas entonces vamos a vamos a esperar vamos a ser pacientes bueno también este video va a ser subido ahí en YouTube chicos para que lo revisen lo chequen lo puedan volver a ver por supuesto y es muy importante recuerden que la repetición es la base del éxito repetir estos videos entonces lo voy a subir ahí y en su momento si me ayudan a compartir el video a darle like si les gustó si se suscriben las personas que lo vean que sean nuevas que estén viendo el canal de primera vez y vean los videos bueno si se quieren suscribir suscríbanse también denle click a la campanita de notificaciones ahí en YouTube eso les va a ayudar a que los nuevos videos les lleguen de inmediato les lleguen más rápido y puedan ver también pongo ahí algunos avisos de cuando voy a publicar un nuevo video entonces si le dan click en la campanita de notificaciones ahí les va a aparecer bueno pues repito AMD no se está jugando rudo quiere decir que desvaloriza los contratos en este momento sin embargo vamos a ser pacientes chicos porque como dijimos es un retroceso ahí a nivel del promedio móvil de 20 para continuar su camino hacia arriba ¿vale? ¿alguien está antes de terminar el Zoom en vivo este que estamos haciendo? ¿alguien está en alguna posición? ¿alguien tiene algún contacto? ¿podríamos revisar antes de terminar antes de terminar chicos? ¿podríamos revisar un Swint Trading de los que hemos metido actualmente? ¿de acuerdo? por ahí hay personas que les gusta mucho entrar en Swint Trading por ejemplo Moisés que está aquí con nosotros es uno de ellos ¿verdad Moisés? ahí entras a los stream al Swint ah no no se te escucha Moisés ¿no estás muteado? no no estabas muteado pero no se escuchaba tu micro ahorita sí estás muteado antes no estabas muteado pero no se escucha tu voz no no se escucha estás muteado ahorita ahí ahí estás muteado ahorita estabas desmuteado pero no se escuchaba tu tu micro no no se escucha Moisés si veo que hablas ahí estás desmuteado a ver habla por favor no 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 se escucha si estás desmuteado ya pero no se escucha Moisés ¿sale? no se escucha bueno ahí yo si quieres al rato me mandas un mensajito por Whatsapp Moisés y lo vemos y lo vemos ¿sale? mejor sí 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 vamos a ver alguna de las acciones que compró Moisés ahí en las alertas y y vemos su su evolución Joel ahí veo a tu bebé Joel estás como un niño con juguete nuevo Joel muchas felicidades por tu bebé ya está más grande ya está más grandecito ya creció bueno vamos a ver una de las acciones que tenemos repito Alfredo pusiste tú en las creo que yo tengo un swing de las alertas MRK ajá MRK correcto lo llevo muy mal sí 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 eran call ¿no? eran call entramos en esta zona y ahorita va bajista incluyendo el día de hoy sí entonces no sé qué porcentaje de pérdida recuerda que vamos a poner un porcentaje más amplio y bueno pues el call está para octubre ¿verdad Farina? si no me acuerdo el 20 de octubre sí perfecto ya me preocupó porque llevo 71% ok vamos a dejarlo un poco más amplio ¿de acuerdo? y además el tiempo vamos a esperar también aquí sí o sea es para dentro de más de tres semanas correcto entonces no te preocupes un poquito de paciencia lo que estamos esperando es que haga ese rebote que queremos ¿vale? ok bueno y vamos a ver otro otro ahí de los de las alertas precisamente vamos a ver y creo que también entre en CSCO CSCO ajá Cisco System ¿no? a ver vamos a ver y ahí en call ¿cómo vas en el call? también ese lo traigo en 88 89 ya ok bueno probablemente entraste ¿qué? en esta zona de atrás no recuerdo la fecha en la que entramos de ese exactamente entramos el 22 el 22 ah bueno vamos ah estoy en de las de 5 el 22 sí lo que pasa es que hizo ahí el 22 había hecho el gap y lo que estoy esperando es que cierre el gap parín entonces estoy esperando que llegue a esta zona ok entonces igual igual puede ser que inclusive se vaya más negativo pero vamos a esperar que llegue a esta parte ¿sale? otra vez ok bueno y ayer metimos uno no es cierto ayer no tenemos a RTX que ya lo traemos desde hace unos días también para el 20 de octubre RTX entonces ahorita debemos ir un poquito más positivos un poquito más positivos ¿de acuerdo? vamos a esperar no es cierto mentira es un put entonces el put cayó sensacional desde acá ese put nada más que ahorita va subiendo entonces un poquito de paciencia porque esperamos todavía más caída en RTX para quien ahí lo tenga también tenemos uno muy parecido que se llama XRT XRT son diferentes acciones por supuesto y también lo tenemos XRT en put entonces también va a sensacionar la caída hoy subiendo pero seguimos esperando que cae ¿de acuerdo? ayer metimos una acción que se llama CAR con doble R la metimos en COL entonces la metimos ayer precisamente y vean ustedes la subida de hoy quien ya lleve ganancia incluyendo Moisés podrías ya vender Moisés no sé qué porcentaje llevas de ganancia Moisés dime con tus dedos porque no se escucha pero te veo el 40 más o menos el 40% ah perfecto bueno vamos a esperar un poquito más Moisés probablemente el día de hoy mañana pero ya llevas buena ganancia ahí en CAR y también entramos a otra acción ayer que se llama FAST como de rápido ¿no? FASTENAL se llama la empresa igual entramos en COL y también llevamos ahorita una ganancia no tan alta pero llevamos ganancia apenas entramos el día de ayer en esas dos en FAST y en CAR entonces hay que esperar ahí el movimiento Joel dice que no se escucha cuando hablas lo que pasa es que estás muteado Joel no sé si ya desmuteaste a ver desmutea de favor ahí está a ver no no se escucha no se escucha pero ustedes si me escuchan ¿verdad chicos? ah bueno entonces no no sé por qué pasa lo mismo contigo que con Moisés no sé si es un error muchas veces le aprieta uno ahí en la computadora el micro que está hasta arriba en los teclados en las teclas de arriba si está apretado el micro aunque esté desmuteado la voz no sirve otra forma de que ayude a que puedan hablar es que salgas y vuelvas a entrar esa es otra forma salgan en el zoom y vuelvan a entrar de cualquier forma ya lo vamos a terminar chicos el zoom vean ustedes AMD nos está dando el movimiento bajista y quiere tocarnos nuestro stop que habíamos puesto entonces si lo toca nos salimos no nos vamos a arriesgar más ¿de acuerdo? por lo pronto entonces bueno pues terminaríamos con esto el zoom de hoy chicos chicas les agradezco a todos que estén con su servidor antes de salirnos alguien quiere que veamos alguna acción ahora José Antonio no me pidió por ejemplo alguna acción a revisar hasta se me hizo raro José Antonio pero bueno si quieres que revisamos una antes de hola Alfredo que tal a todos buenos días buenos días gracias pues mira como este Joel ya como es costumbre estaba viendo también tempranito hay 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 y si efectivamente estaba viendo es movimiento entre de hecho ah ok ok entonces vamos a esperarnos vamos a esperarnos vamos a esperarnos gracias a ti José Antonio que bueno que entraste esperemos que no nos toque el stop para poder seguir el movimiento alcista recuerden lo que estamos esperando es que toque el promedio móvil de 20 ya lo tocó y de hecho lo rebasó cuidado por eso no debe de tocar esta zona si lo toca vendemos pero esperemos que no lo toque y ahora haga el retroceso hacia acá de acuerdo eso es lo que estamos haciendo muy bien muy bien José Antonio que bueno que entraste ahí desde monitorarlo desde la mañana yo también lo tenía en la mira me gusta mucho para que siga el movimiento el col durante el día seguimos puestos los lentes salsistas ese es un hecho vale ahí en AMD por lo pronto chicos bueno pues vamos a continuar en Discord cierro el Zoom pero continuamos ahí en Discord de acuerdo mando ahí las alertas y obviamente mando los gráficos de los que tenemos ahorita de las entradas AMD y ver si en Disney entramos en PUT y en Tesla de acuerdo por lo pronto pues les agradezco a todos su atención su ingreso a este Zoom y ya nos veremos ya nos veremos el próximo miércoles y a los que están en el curso actual y en el curso siguiente también ahí los veré de acuerdo cualquier persona que esté interesada en el curso que se llama curso integral y no sepa de qué trata y quiere una explicación adelante también voy a dar una masterclass explicando acerca de ese curso para quien esté interesado por lo pronto muchas gracias a todos que tengan un excelente miércoles un abrazo igualmente Alfredo muchas gracias gracias Antonio hasta luego gracias Farina buen día adiós Luis adiós Moisés nos vemos después cuídense mucho Javier Jaime a todos los que todavía están muchas gracias gracias a todos los que todavía están